En este examen vamos a resolver el ejercicio número 3. Vemos que tenemos una viga que está empotrada de ambos lados, tanto A como C. Y tenemos un apoyo central en B. Tenemos sus cargas distribuidas a lo largo de la viga. Y tenemos la elasticidad e inercia que son constantes. El primer paso va a ser encontrar las rigideces. Bueno, para el primer tramo A, B, usamos la fórmula que nos proporciona, que es K, E, I, I. Y el segundo tramo A, B, usamos la fórmula que nos proporciona. Y el segundo tramo A, B, usamos el cambio. Y el segundo tramo principal en B, usamos el cambio. Y el segundo tramo a la fórmula que nos proporciona. bueno en este primer paso para obtener las rigideces tenemos el tramo AB usamos la fórmula de 4I sobre L sustituimos las distancias o longitudes y nos dan estas dos rigideces para el paso número 2 hay que buscar el factor o factores de distribución y bueno para los primeros nodos bueno los primeros dos factores de distribución tanto de AB a CB son este 0 porque están empotrados y para obtener el siguiente sí abone ol 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 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gracias. Y estos son nuestros factores de distribución. Paso número 3, hay que buscar el momento del botonamiento. Y bueno, para esto vamos a coger primero el tramo AB, es un 20 km, nuestra carga, usamos la fórmula W, para ambos lados, y luego tenemos el tramo BC. Bueno, aquí tenemos que W, 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 W. Bueno, vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 Vale! Ahora, bueno. Vamos a hacer roderle todo... Seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 este es el paso número 6 y listo termine bueno con eso concluí mi ejercicio donde se aprecia los ejercicios por pasos y al final vienen los y agamas listo listo